Ya llegó el grasoso, el amo de la grasa El del flow jarioso, quema como brasa Quita lo que arrasa, con todo si pasa No te enteras brody, de cual es la guasa Quedas en el piso, demasiado abajo Todo un come mierda, el rey estar abajo Eh wey es para abajo, que tu vas yo te rajo Que llevo el que lo trajo, un párrafo y te ultrajo En el resultado, se nota el trabajo Los mando formados, directo al carajo Limpiando el terreno, tirando cascajo Se le seco el charco, a esos renacuajos Mantén la cautela, por si me encorajo Esas mamaderas, van en el navajo Lo que tu mereces, un escupitajo No hay camino corto, no existe el atajo Que solo tomo el mic, cuando quiero decir algo No hago bases para conseguir aplazos Hay diferencia, entre cierto y falso Y es cuando hablo, de lo contrario pues no canto Disculpa si te he lastimado Tengo un camino demasiado vago Como cuando vas atravesando y llega un vato Desarmado, bien armado O cuando firmas un contrato, de guante blanco O te lavas las manos, tu no quieres golpearlo Trabajo sucio es lo que pagas Dinero o puerco es lo que ganas Ya no hay respeto, aunque haya balas El barco se hunde, y todos como ratas Submarinas, salimos de las sombras Para picarte las costillas Mucha droga, mucha riña Me alejé de la pandilla, casi como Vene Aunque yo si partí con mi niña Así en la vida, de la malilla siendo tiña Así en la vida, de la malilla siendo tiña Así en la vida, de la malilla siendo tiña Así en la vida, de la malilla siendo tiña